El miércoles 13 de septiembre el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, hizo fuertes declaraciones en contra de la estrategia de seguridad llevada a cabo durante el sexenio de López Obrador. Habló de que la estrategia de abrazos no balazos había fracasado y criticó al gobierno de México por rechazar una ayuda de Estados Unidos de 32 millones de dólares para seguridad por razones ideológicas. Estas declaraciones llegan en un momento delicado en el que la victoria de Donald Trump cambia el panorama para la relación entre los dos países. Nombramientos como el de Marco Rubio al frente del Departamento de Estado nos dan idea de lo que enfrentará el gobierno de México durante los próximos años. Y para tratar de comprender a qué nos enfrentamos, conversamos hoy en el octágono con Kurt William Hackbard. Él es escritor y periodista, nacido en Estados Unidos, que ha seguido muy de cerca el proceso electoral en los Estados Unidos. Seguramente ustedes lo siguen en las redes sociales porque yo siempre estoy siguiendo todo lo que comenta en Twitter, que es muy interesante. Y bueno, Kurt, te agradezco mucho que estés en el octágono. Déjame hacerte la primera pregunta. Este año hemos visto al menos ya dos momentos de tensión o distanciamiento entre el gobierno mexicano y el embajador Ken Salazar. Uno ocurrió pues antes de durante el periodo de transición, digamos, antes de que Donald Trump ganara la presidencia de los Estados Unidos y fue sobre la reforma judicial. Ahora estas declaraciones son más duras y se dan en un momento peculiar porque ya ganó Donald Trump y seguramente Ken Salazar, pues no se va a quedar mucho más tiempo. Entonces pareciera ahí haber, no sé, quizás una suerte de molestia personal con el embajador Ken Salazar. ¿Cómo ves estas declaraciones? Yo diría inusuales de parte de un embajador de Estados Unidos en México, por lo menos para lo que ha sido la relación en los últimos tiempos, Kurt. Sí, Hernán, gracias por la invitación. Por un lado sí son inusuales, pero por otro lado son parte de un largo patrón de injerencismo de Estados Unidos en los asuntos internos de México. Tenemos que recordar, por ejemplo, en el momento de la reforma energética, la ley de la industria eléctrica, también Ken Salazar tomó un papel muy protagónico, oponiéndose a esta medida en su momento. Y hay que tomar en cuenta siempre que Ken Salazar tiene un historial de ser un cabildero energético. Pues esto es lo que fue antes de llegar aquí y poner la cara de ser el gran don verde, embajador verde ahí. Siempre ha trabajado a favor de las empresas de combustibles fósiles en Estados Unidos, tanto dentro del gobierno, en el gobierno de Obama, como fuera, como abogado en este bufete de Wilmer Hale. Yo veo como parte de, pues, un patrón ahí de comportamiento de Salazar. En términos generales, yo veo a Salazar como ya amargado. Yo creo que llegó hace tres años con esta idea de que iba a ser un gran rockstar de embajador, ¿no? Con su gran sombrero, haciendo muchas giras, reuniéndose con congresistas, con gobernadores. Incluso habló de querer hacer un discurso en el Congreso, ¿no? Porque, pues, habla español, ¿no? Pues tiene, pues, su herencia latina familiar. Yo creo que él se veía como el gran embajador ahí, ¿no? Y creo que resultó que no tuvo la influencia que pensaba que iba a tener, ¿no? Y finalmente, pues, la reforma energética, pues, se está aprobando. La reforma judicial se aprobó. Y, pues, se va ahora ahí con este un poco mal plan ahí. Y es curioso, sobre todo en cuanto a Salazar, porque si uno sigue sus declaraciones, que son muchas, porque le gusta hablar mucho, dice una cosa y luego dice la otra. Dice una cosa constantemente y dice la otra, ¿no? En cuanto a la reforma judicial, dijo que estaba bien y luego no. En cuanto a este asunto más reciente, dijo hace algunos meses que la cooperación en seguridad había sido buena con el gobierno de López Obrador. Y ahora que AMLO está fuera del gobierno, ahora dice que no lo fue. Y critica a México por no aceptar 32 millones de dólares, que, pues, en términos de Estados Unidos, no es nada. No es nada, son centavos. Es decir, no fue, como si fuera, este, la gran oferta de Estados Unidos. 32 millones no es nada para Estados Unidos. Entonces, me pareció muy curioso que él criticara a México por no aceptar lo que son centavos para Estados Unidos a la luz de, pues, otros problemas históricos que hemos visto, como el Plan Mérida y este Rápido y Furioso, que siempre pone el enfoque en, este, la militarización, la seguridad, este, más ahí por, por este lado y no por el lado del desarrollo, este, regional. Ahora, Kurt, el embajador Ken Salazar, pues, tenía, se decía mucho que tenía una puerta abierta, le hablaba directamente a los secretarios de Estado en México, se reunía con ellos. Y ahora, pues, el gobierno, el nuevo gobierno estableció una serie de políticas y, pues, prácticamente le dijeron al embajador Ken Salazar todo lo que quieras a través de la cancillería. De alguna forma, ese fue un mensaje, pues, un poquito como poco amistoso y, y, y quizás esta respuesta de Ken Salazar se deba a esa, a esa, a esa, digamos, esa, a esa nueva política, pues, de no tan puertas abiertas hacia el gobierno de Estados Unidos. ¿Ves algo de eso? Sí, yo estoy de acuerdo. Yo creo que, pues, este, pues, Salazar entraba un poco como Ken por su casa ahí en Palacio Nacional. Yo creo que incluso tenía demasiado acceso, pues, parecían ser más, más, este, calorosos de la reforma energética. Estaba yendo como una vez por semana por ahí, pues, este, tenía mucha paciencia con él. Y, pues, esto de poder, pues, voy con una, un miembro del gabinete, voy con otro, voy con otro, voy con otro. Me parece que puede ser muy problemático, porque la política exterior, este, se dirige en relaciones exteriores. Yo, yo entiendo por qué de eso, ¿no? Y, pues, este, finalmente salió, este, molesto por eso. Pues, sí, muy, muy probablemente puede ser, ¿no? Pero, este, yo creo que tienen que entender desde Estados Unidos, es algo que sencillamente no entienden, que tienen que dejar de opinar sobre asuntos interiores de México. Es un muy mal hábito que tienen. Tienen que dejar de hacerlo y, como que está, no tienen el chip de entender este punto tan sencillo. Claro. Y el gobierno de México, pues, ha sido respetuoso de los asuntos internos de Estados Unidos. Tanto López Obrador como Claudia Sheinbaum no se pronunciaron en ningún momento sobre su proceso electoral. Fueron muy cuidadosos con eso. Ahora, dejando de lado a Ken Salazar, porque pronto, muy pronto dejará de ser noticia, quizás ya está dejando de ser noticia. Y la noticia es lo que se viene para México con este nuevo gobierno de Donald Trump en los Estados Unidos. Se habla mucho de un Trump recargado, un Trump mucho más radicalizado. Y, pues, sí, ya lo estamos viendo en los nombramientos que ha hecho. Es el de Marco Rubio, pero no solo ese. ¿Cómo estás viendo lo que se le anticipa a México en su relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos, que encabezará a Donald Trump ya en muy poco tiempo? Claro. Bueno, por un lado hay obvios focos rojos, ¿no? Se han hablado de un Trump recargado y obviamente tiene, pues, un gabinete, pues, muy, este cargado hacia la extrema derecha. De eso no hay duda. Pero también hay que, yo creo que, pues, poner el asunto en contexto que ya los tiempos no son los mismos, ¿no? Este, no estamos en 2016 cuando Trump ganó por primera vez. Yo veo a México en una posición más fortalecida política y económicamente y veo a Estados Unidos en una posición geopolíticamente más debilitada, ¿no? Estamos hablando de un país con 36 billones de dólares de deuda pública, ¿no? Con enormes crisis económicas dentro del país, con homeless en todas las ciudades, con una crisis de, pues, de costo de vida, ¿no? Gran parte por eso perdieron los demócratas esta vez. Y un país realmente sobreextendido, ¿no? En el plan mundial. Acabamos de ver que Biden acaba de aprobar el uso de misiles estadounidenses para atacar dentro de Rusia, ¿no? Que para mí es desde Ucrania. Que para mí es una señal de desesperación extrema ante una situación crítica ahí. También, pues, están muy metidos en el asunto de Israel. Su gabinete está muy cargada hacia los pro-israelíes, pero la situación tampoco va bien para ellos ahí, ¿no? En Líbano y en Gaza, ¿no? Y luego tenemos que ver el asunto de China, ¿no? Donde Estados Unidos está intentando hacer todo lo posible por provocar algo muy fuerte en China. Y China, si vemos el comunicado que sacó Xi Jinping el otro día, fue mucho más fuerte, ¿no? En cuanto a las líneas rojas que tiene China que antes. Las cuatro líneas rojas muy ahí contundentes de China. Entonces, esto dicho, ¿no? Nada más para poner un poco de contexto. Este, Trump amenazó con mucho durante la campaña, ¿no? Con deportaciones en masa. Con, este, básicamente poner a indocumentados en campos de concentración y sacarlos del país y usar el ejército para hacerlo. Sellar la frontera. Este, aplicar aranceles. De manera creciente. Vamos a ver hasta qué punto, en este contexto geopolítico que acabo de mencionar. Esto, obviamente, sea verdad cuando llegue al poder. Claro. Porque no es el mismo mundo ahora. Seguro. Pero, ¿qué tipo de frenos tendría Trump, además de este panorama internacional? Más bien, yo diría en el frente interno. ¿Qué podría frenar a Trump para no avanzar en esta agenda que resulta tan amenazante para México? Pues, en el plano interno, pues, ahí la cosa está difícil. Este, los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, ¿no? Y tienen una mayoría muy grande en la Suprema Corte, ¿no? Y, entonces, obviamente, va a estar aprobando más jueces cargados hacia la derecha, ¿no? Entonces, en el lado institucional, la cosa está difícil. Aunque, pues, sigue habiendo esta regla en el Senado que se llama filibuster, que cada proyecto de ley necesita de, no solamente una mayoría sencilla, sino de 60 votos. Entonces, los demócratas, si se organizaron, podrían bloquear cosas en el Senado. Pero, bueno, los demócratas están hechos un desastre. Esto sería plática para otro día, tal vez, ¿no? Lo que realmente va a hacer el freno va a ser, pues, hasta qué punto puede haber movilizaciones internas. Desde los grupos promigrantes, desde el movimiento Black Lives Matter, desde el movimiento a favor de Palestina y Gaza, ¿no? Pues, como los estudiantes universitarios que ocuparon los campos en el transcurso del último año, va a tener que ver mucho más activismo a nivel calle y a nivel, este, movilización ahí. Y esto va a ser, ¿no? ¿Qué se está discutiendo, Kurt, por último, en el frente interno en Estados Unidos? Escuchaba, por ejemplo, un podcast de Bernie Sanders hablando, diciendo, pues, los demócratas perdieron el rumbo. Ha hecho una crítica fuerte a cómo los demócratas se han apartado de la clase trabajadora. ¿Qué tan fuerte es esa crítica hoy en los Estados Unidos y qué tanto se puede esperar que en los próximos años los demócratas logren renovarse auténticamente y hacer una autocrítica profunda de este resultado electoral? Pues, a nivel del partido, no lo veo. Obviamente, ha habido muchos post-mortem ahí y creo que la crítica de Sanders es muy acertada, ¿no? Los demócratas han llegado hacia donde están ahorita justamente por marginalizar y cargar, pues, toda la contienda en contra de Sanders dos veces. En 2016, que condujo, este, a la primera elección de Trump y luego otra vez en 2020, ¿no? Entonces, no mostraron apertura a este movimiento de renovación que simbolizaba, este, que lideraba a Sanders. Ahora el partido está totalmente, pues, controlado y comprado por los grandes donadores, por los plutócratas. Ambos partidos, ¿no? Diferentes facciones de la oligarquía, podemos decirlo, ¿no? Y un poco eso tiene que ver también con el sistema electoral ahí que, pues, se base en enormes cantidades de dinero. No hay financiamiento público. Las campañas son muy costosas. Kamala Harris, este vez, gastó, este, mil millones de dólares, ¿no? En su campaña con todos sus rock stars y todos sus conciertos y todo esto, ¿no? No le funcionó. Hay mucho dinero que viene de fuera. No hay límites eficaces en eso. Y Sanders mostraba que había otro modelo, que es pequeños donadores de cinco dólares, de diez dólares, de veinte dólares. Y ahí se podía armar una campaña desde abajo. Pero yo creo que, pues, el élite del partido no entiende eso, no sabe eso, y siguen pensando que pueden cargarse cada vez más hacia la derecha, aunque pierde su base. Y ya no tienen nada que decirles. Entonces, vemos incluso latinos, afroamericanos, minorías, pues, votando por Trump porque se sienten abandonados por el Partido Demócrata. Eso va a ser un largo camino para ese partido. Eso es quizás lo más dramático de esta elección. Ojalá algún día lo podamos hablar, Kurt, porque se nos acaba el tiempo ya, pero este voto a Trump entre los jóvenes, entre los hispanos, es una de las cosas que creo que más han sorprendido de esta elección. Ojalá que en algún otro momento podamos reflexionar sobre este tema contigo. Y te agradezco mucho por ahora, pues, que hayas estado en el octágono y espero que sea la primera de muchas veces. Un gusto, Hernán, como siempre. Gracias, Kurt. Saludos.